Bien, hoy vamos a hacer una prueba de micrófonos. Los tres micrófonos que vamos a probar son el G101 GSM Pro, que es este que estamos viendo aquí, el Truss Star Z, que es este de aquí, de un micrófono de mano, y el Behringer Ultra Voice XM805. Todos van a estar conectados de la misma forma, que es a través de una interfase de sonido, que es la GenX 302 USB de Behringer. Detalle que voy a ver es que voy a tratar de corregir la ganancia de cada uno de los micrófonos, porque no todos los micrófonos van a tener el mismo volumen. Entonces, en este caso, para eso tengo las auriculares de hecho. Yo ahora lo que voy a hacer es, voy a desconectar este, voy a conectar el Truss. Bien. Esta interfase tiene, bueno, vamos a... Yo lo que voy a hacer es, mínimamente voy a mutear un minuto el sonido para que no agarre... Ahí vamos, a ver si se escucha bien. Bien. En estos momentos me están escuchando a través del Truss Star Z de marca Behringer. Perdón, sí, perdón. El Star Z de marca Truss. Vean, es un micrófono de mano, no es una pieza, o sea, el cable no se puede quitar, es un cable de 3 metros. Es un micrófono que yo lo recomendaría, quizás, para un uso hogareño. El micrófono sí se podría utilizar. Podríamos incluso hacer entrevistas en la calle, cosas por estilo, con este micrófono. Porque dentro de todo no tiene un sonido tan malo, no es un sonido óptimo, obviamente. No es un sonido óptimo para grabar voces, ni para mucho menos, ni para hacer locuciones. Pero es un micrófono. Tiene el detalle que es la portabilidad. Y que además, ya de por si en Equip nos trae un, nos trae un, una base, un soporte, bien, de base. Bien, yo por acá tengo la caja, bien. Bien, está la caja. Nos trae una cajita coqueta, bien, y trae ese soporte que está ahí. Detalle que el soporte ese está acá. Esto que ustedes están viendo acá, que es el soporte que yo hice para mi micrófono. Desarmé el soporte de este micrófono, bien. Y ahora sí, nos quedaría ya el tercer micrófono a probar, que sería el Ultra Voice de Berenguer. Lo mismo, voy a mutear un minuto la salida, cosa que no haga ruido. Ok, tanto el Ultra Voice XM8500 como el G101 llevan la misma conexión, el mismo cable de conexión, que es un cable XLR, bien. Cable XLR, sea Canon, cable Canon, Canon, bien, de las dos puntas, bien. Ambos funcionan con el mismo cable, y ambos, más o menos, de hecho, están en usar el mismo canal, bien. Esta consola tiene detalle de que tiene un solo canal de micrófonos, que es la entrada del XLR, y además tiene la entrada para micrófono común, convencional, pero es dentro del mismo canal. Ambos entradas conexiones están dentro del mismo canal, bien. Aquí estamos escuchando, ahora estamos escuchando, a ver, no tengo puesto el retorno, no tengo puesto el retorno, bien. Ahora estamos escuchando el micrófono, lo que estamos escuchando en este momento es el Berenguer XM8500, bien. Es un micrófono que dentro de todo yo considero que tiene un sonido bastante bueno, para el rango de precio que trabaja, o sea, está, tiene un sonido bastante bueno. Bueno, yo siento que me faltan algunos graves, siento que me faltan algunos graves, que es un sonido más brillante de lo que a mí me gustaría, pero dentro de todo es un micrófono, ¿qué? Claro, es un micrófono dinámico, podemos moverlo, manipularlo. Entonces, esto yo creo que es bastante pesado, bien, lo que es bueno, el micrófono dinámico es bueno que sea pesado, porque significa que es buena conducción, bien. Creo que no lo dije, pero este sí es mi dinámico, el otro que yo les mostré que parece dinámico es un micrófono de track, bien. Entonces, el micrófono sí es dinámico, bien. Es un micrófono dinámico, profesional, que dentro de todo es bastante económico, bien. Un micrófono dinámico profesional no vale, no lo vas a encontrar por 25 dólares, no sé, algo 100 dólares, una cosa así, bien. En este caso, 35 dólares es un precio bastante económico, dentro de todo, para esta calidad de sonido, para esta calidad de sonido. Para tocar en vivo, para grabar voces, no sé si ya instrumentos acústicos o no, porque algunos instrumentos acústicos están por debajo de esos 20 Hz, de esos 50 Hz. El rango de frecuencia de este micrófono es de 50 Hz a 20.000 Hz, bien. Ahora vamos con el último, que ya sería escuchar, ahora sí, vamos a ponerle ya todos los filtros, vamos a ver si le puedo poner los filtros a este micrófono, que también suena este filtro. Bien, quería ver que también suena a este micrófono utilizando los filtros, bien. Obviamente, yo este video, yo no estoy grabando, no lo estoy escuchando, entonces, pero, en este caso, con un, cualquier micrófono, con una, de una calidad promedio, buena, más o menos buena, con un filtrado correcto, que es en este caso una reducción de ruido mínima y un, una ganancia o alguna compresión y ese tipo de cosas, puede mejorar un poco el sonido, bien. Vamos a, en este caso vamos a abrir la compresión que no estaba habilitada, bien, vamos a eliminar la ganancia, porque ya la ganancia la estoy controlando desde la interfase, bien. Más o menos ahí ya le digo, tengo una eliminación de ruido de un poquito, de menos 4 y tengo una compresión de la voz, bien, para que se escuche, yo pienso que se siente, se escucha un poco mejor con esos efectos y no suena tan, claro, no requiere tanta posproducción, bien. Bien, y ahora vamos a hacer el cambio al otro micrófono y ya más o menos vamos a ir despidiendo, porque al fin y al cabo este video simplemente es una comparativa, para que ustedes escuchen y tomen sus propias decisiones acerca de estos tres micrófons. Bien, entonces, como les decía, tres micrófonos, un micrófono de mano, muy económico, que es un micrófono Tras Star Z, está en el rango entre los 15 y 20 dólares, más o menos. Bien, el segundo micrófono que probamos es un Behringer XM8500, que ya es un micrófono de mano, también es un micrófono dinámico, que se puede usar para cantar en vivo o para grabar voces. Bien, y el tercer micrófono que estamos probando, que es este que estamos escuchando ahora, es un GSM Pro G101, que es un micrófono, ya es un micrófono con una calidad un poco mejor de sonido, bien. Bien, detalles que tienen, cosas buenas que tienen cada uno, es más económico el hecho de que ya viene bastante completo, que viene con una base y viene una cajita. Bien, entonces nosotros podríamos, capaz que cambiarle el cartón o forrarlo y tendríamos un estuche de viaje, bien. Bien, y además ya tenemos las patitas, bien. Segundo, es un micrófono un poco más guerrero, porque es un tipo dinámico, entonces se puede manipular de otra forma, se puede usar. Y dentro de todo, dentro de todo, tiene un sonido bastante decente, bien. Y en cambio este micrófono, este es un micrófono que está pensado únicamente para grabar estando fijo en un stand, bien. Esa es la limitación que tiene, la principal limitación que tiene es el hecho de que tenemos que estar grabando en un lugar. Pero si nosotros grabamos, como en mi caso, por ejemplo, que yo estoy siempre grabando acá y tengo el stand que me hice, y estoy, no lo toco, no lo depulo de ninguna forma, es un micrófono que dentro de todo suena bien, para el costo que tiene, para el dinero, lo que vale, yo pienso que para lo que vale es un micrófono que vale muchísimo la pena, ¿no? Porque apenas vale 10 dólares más que un micrófono dinámico, apenas 10 dólares más. Y tenemos una frecuencia mucho más grande, en este caso, una frecuencia mucho más grande, tiene una calidad de sonido mucho mejor, tiene un brillo, una calidad de sonido mucho mejor que este, bien. Entonces, ¿qué combinación correcta? Particularmente, a mí, cualquiera de estos tres micrófonos, yo lo pondría con esta consola, ¿bien? Porque corrigiendo más o menos las ganancias y haciendo algún filtrado, por ejemplo, poniendo alguna ecualización, por ejemplo, como sería algo así, como por ejemplo poner, en este caso, ahí estaba escuchando ecualizado, ¿no? Ahí yo le puse el low y el high al máximo, ¿no? Se puede hacer un paneo también, se puede hacer un juego de paneo, que sería derecha-izquierda, derecha, y eso lo estoy haciendo desde la consola, ¿bien? Esta consola, no es una consola que no tiene efectos, obviamente, es una cosa muy pequeño, pero bueno, podríamos poner, ya le digo, detalles que suenan bastante bien, dentro de todo, sino que hay otra consola que suena muy bien y bastante económica, ¿bien? Más que nada, si tenemos en cuenta que es consola e interfase, las dos ocasiones al mismo tiempo, entonces, si tenemos en cuenta que una interfase a día de hoy vale, acá en Uruguay vale por 80 dólares, que por 90 dólares, después vamos a comentarnos una mezcladora con una interfase, es un precio bastante económico, ¿bien? El único detalle que tiene esta consola, por lo cual no es profesional, es que primero que nada, que el... Dos detalles, primero que nada, el Phantom Power no se puede deshabilitar, entonces, eso puede pasar que algunos micrófonos de este tipo puedan tener algún río extra adicional, ¿bien? Porque está recibiendo un montaje que no le pidió a la consola, y el detalle que tiene es que ya es un modelo que graba en 16 bits y no en 24, que sería lo óptimo, lo óptimo a día de hoy grabar es con 24 bits o con 32 bits, con 24 bits está libre, ¿bien? 24 bits de la calidad de mostreo, ¿bien? Pero, si tenemos, si pasamos por alto eso, o sea, si no vamos a hacer una grabación profesional, si no queremos hacer un estudio, montar un estudio de grabación, no entiendo, igualmente yo no montaría un estudio de grabación con una consola de tres canales, solamente, ¿bien? Para un uso general, para el podcasting, para grabar voces, o para grabarte tú cantando, con la guitarra, o ese tipo de cosas, o para hacer una mezcla, incluso si vas a un baile o, no sé, si llegas a hacer música en vivo, ¿bien? Por ejemplo, música en vivo me refiero, no música en vivo, sino como media pista, ¿bien? Llegar una guitarra, en este caso, un micrófono y una media pista, que sería un track aparte, ¿no? O alguna cinta o algún disco que traiga la música, ¿bien? Y se conectaría por una entrada auxiliar, ¿bien? Entonces, esta interfase dentro de todo nos podría dar ese juego, ¿no? De hacer algún podcasting, podemos tocar en vivo, podemos cantar en vivo con algún, ya he leído con algún detalle como este, como sería con algún antirugio, como sería un teléfono, para una media pista o algo así, e incluso podríamos conectarle una guitarra, no acústica, sino una guitarra eléctrica, o algún tipo de cosas de eso, por la entrada auxiliares, ya preamplificada a través de una pedalera o algo así, que eso es algo que tengo que probar en algún momento, y poca cosa más, es una interfase bastante sencilla, bastante útil. Otra opción que también se puede usar es para un DJ, por ejemplo, ¿no? Entonces, un DJ que tuviera varias entradas, ¿bien? Si te hubieras conectado la computadora, o una segunda computadora, la podías conmutar acá, y podrías incluso conectar el micrófono, ¿no? Entonces es como otra opción, ¿bien? Va a ser una consola de DJ económica, ¿bien? Con esto, ¿bien? Y bueno, esto sería todo, ahora sí, nos vemos en la próxima. Chau, chau.